Tú te crees que Dios es injusto para verte a ti preocupándote por la situación ajena En vez de estar atendiendo tu situación ¿Alguien está entendiendo? En vez de tú estar atendiendo tu propia situación Tú te haces dueño de la situación ajena Ay, 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 te ganaste el cielo Porque el Señor va a decir, mira, pudiera estar pensando en Él Pero está pensando en la persona necesitada Pudiera estar pensando en ella Pero mira cómo se preocupa por el que necesita un abrazo Te voy a decir algo A veces cuando tú necesitas un abrazo Esa necesidad y ese vacío se va a llenar Tú dándole un abrazo a alguien A veces cuando tú necesitas ser escuchado Esa necesidad de ser escuchado se va a llenar Escuchando a otro A veces cuando tú necesitas que alguien te fortalezca Esa necesidad de que alguien te afirme a ti Por favor, escúchame Se va a llenar cuando tú afirmes a otro Y tú vas a decir, ¿y por qué? Es que no es un truco Yo te voy a decir lo que es un principio Lo que el hombre sembrare Eso también el hombre va a cegar Si hay alguien aquí que lo cree Que le dé un fuerte aplauso Al Señor Escuche algo Aquí en el texto que acabamos de leer En el libro de los hechos Hay un tema, diga conmigo, hay un tema Y el tema es que Pablo es ciudadano romano Y mucha gente dice ¿Cómo es que Pablo siendo judío Era también ciudadano romano? ¿Cuántos saben que antes de llamarse Pablo Pablo se llamaba Saulo de Tarso Ok, Tarso era una ciudad importante de Sicilia Que por naturaleza los que nacían en Tarso Nacían con la ciudadanía de Roma Es como por ejemplo Algunos países Por ejemplo creo que Chile Y creo que Puerto Rico Todo el que nace en esos países Les toca una ciudadanía En el caso de los puertorriqueños Le toca una ciudadanía De los Estados Unidos Entonces así mismo pasó O pasaba en Tarso El que nacía en Tarso Le correspondía a la ciudadanía romana Así que Saulo o Pablo Es ciudadano de Roma por naturaleza Pero ¿Qué pasa? Quien lo está juzgando En el texto que acabamos de leer Precisamente es el gobierno de Roma Lo único es que al principio Lo estaban tratando como si él fuese solo judío Lo estaban azotando Y lo estaban maltratando Es ahí donde Pablo dice A ustedes les es permitido Azotar a un ciudadano romano Sin haber sido enjuiciado Fíjese como ahí ni siquiera Es que Pablo Está dejando de ser espiritual Porque él habla de su verdad Porque hay gente que creen Ay si yo digo la verdad Yo no soy espiritual Tú lo que no puedes tener Es un concepto más alto de ti Que el que tú debes de tener Y eso Todo eso hay que aclararlo En la iglesia Porque hay gente que tiene Una falsa humildad Y usted no puede Mire la arrogancia Es un peligro Es un problema Todo el orgullo Todo lo que tiene que ver Con esas sobras de la carne Empañan el trabajo de Dios En nosotros Pero señores Hay momentos donde hay que decir las cosas Porque es que hay cosas Que hay que aclararlas Si la persona está pecando Por falta de conocimiento Que tú le puedes dar Entonces el problema No lo tienen ellos Lo tiene el hecho De tú no comunicar tu verdad Pablo dice A la gente que lo está azotando A ustedes Les es lícito Azotar a un ciudadano romano Y es ahí donde ellos dicen ¿Qué? Que tú eres ciudadano romano Porque no era lícito Entonces alguien dirá Ay pero Pablo no debió De defenderse Es que no es defenderse Esto no tiene que ver Con defenderse Él no estaba defendiéndose Él estaba identificándose Y hay lugares Donde tú tienes que identificarte Hay gente que está actuando contigo En desconocimiento Porque tú no le has Identificado lo que tú eres Ajá Ajá Hay gente que está golpeando Algo Y cuando yo te hablo De golpear Yo no te hablo De golpes físicos Exactamente Yo te hablo De que a veces Están golpeando Incluso tus valores Tus principios Delante de ti Hablan cosas Que no deben hablar Tienen conductas Inapropiadas Y tú dices Ven acá Esto me está irrespetando Lo que pasa Es que tú no le has sacado Tu ciudadanía Tú no te has identificado Pablo dice Espérate Yo soy ciudadano romano Y usted cuando llegue A un trabajo Tiene que decir Yo soy cristiano Cuando usted llegue A cualquier lugar Donde a usted No le conocen O no conocen La decisión Que usted tomó En el Señor Usted tiene que aclararlo Ya yo no soy igual Ya yo no soy el mismo Porque si no lo haces Te van a acabar A latigazos Latigazos físicos No Latigazos a tu moral A tu comportamiento Mire le voy a decir algo Hay personas Que cuando están frente A un cristiano Ni siquiera Chistes obscenos hacen Usted sabe por qué Porque ellos mismos dicen Aquí está el siervo Aquí está el varón Pero cómo se sabe eso Porque usted se identifica No tenga miedo De identificarse No tenga miedo De decir lo que usted es Cuando usted está definido Hay gente que no van a Querer nada contigo Y está bien Está bien Escúchame Está bien Porque tú no estás hecho Para caerle bien a todos No todo el mundo Tiene que conectar contigo Y tú tampoco necesitas Que todo el mundo Conecte contigo Tú sabes cuáles son La gente que tú necesitas Los que fueron asignados A ti Los que vienen a sumar Si una persona Se aleja de ti Por causa de lo que tú Eres en Dios Por causa de tu ciudadanía De tus principios De tus valores Déjalo que se vaya Te está diciendo Yo no compagino Con lo bueno Que tú estás haciendo A mí no me parece Que está bien La mejora Que tú le has hecho A tu vida Tú sabes lo que Te está diciendo con esto Yo no voy de acuerdo Con lo bueno Que tú estás haciendo Yo voy de acuerdo Con lo malo Entonces lo malo Me lleva a la destrucción Tú lo que vas de acuerdo Con mi destrucción Si tú estás de acuerdo Con mi destrucción Yo no te quiero cerca No importa quién tú seas No, si le vas a dar Ese aplauso Dáselo fuerte al Señor Dáselo bien a tu padre Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces escuche esto Wow Yo soy ciudadano romano Es lícito que ustedes Azoten a un ciudadano romano No, espérate En serio Van donde el comandante Comandante Ese hombre Que usted nos mandó a azotar Es ciudadano romano Va el comandante Y le dice Es verdad que tú eres Ciudadano romano ¿Y por qué tú no lo dijiste antes? Porque no era el momento De decirlo Ay Ay Porque tampoco Es que ando anunciando cosas Sin que me Espérese Espérese Que si a mí no me están preguntando Que si no hay necesidad Yo no tengo que estar Haciendo alarde Que ese es el problema De mucha gente Que no sabe Cuando hablar No es hablar La Biblia dice La palabra a su tiempo Cuán buena es Hay cosas que son verdad Pero no son el momento De decirla Hay cosas que son correctas Pero si tú la dices En el momento incorrecto Pierden la Esencia Aleluya Pablo no llegó De que yo soy ciudadano romano No Él dijo en su momento Yo tengo esta carta Aquí guardada Aprende a tener cartas guardadas No todas las cartas Se ponen sobre una mesa Quédate con algo Sé prudente Usted Mire Yo no sé si usted Va conmigo Pero para mí No solo la ciudadanía De Roma Sorprendió a esta gente Sino el hecho De él no haberlo dicho antes Porque él pudo haberlo dicho antes Pero no lo dijo antes Quédate con algo dentro No todo se No todo se dice De una vez Ay yo soy de aquí Yo soy de allí Yo sé esto No tranquilo Que cuando llega el momento Cuando llega el momento Ay Dios mío Te van a respetar No solo por lo que tú eres Sino por la manera Como te manejas ¿Alguien está entendiendo? Es verdad que tú eres Ciudadano romano Le preguntó el comandante Si lo soy Ay espérate ¿Cómo tú adquiriste Esa ciudadanía? Porque a mí Oiga eso El comandante ahora Que lo mandó a azotar Dice a mí Me costó muchísimo dinero Tenerla Pablo dice a mí no A mí no Porque yo soy Romano De nacimiento Pero no era judío Era judío Recuerde que le acabo De explicar Que lo que estaba Bajo la circunscripción De Roma Y por derecho Le tocaba La ciudadanía romana Era la gente De Tarso Él ya luego No sigue hablando más Él no dice Que él sabe hablar Tanto idioma Que sabe hebreo Que sabe griego No Porque ahí lo que Lo que necesitaba Era decir que era Ciudadanos romanos Era nada más Ciudadanos romanos Hebreo de hebreo En cuanto a la ley Faliceo Circuncidado al octavo día De la tribu de Benjamín Del hermano mío Pero si él saca Tú Es que no es de eso Que estamos hablando aquí Es que no es de eso Que estamos hablando aquí Es que la palabra A su tiempo No, si le vas a dar Ese aplauso Si le vas a dar Ese aplauso Es la prudencia Es la prudencia Alguien dice Amén aquí Amén aquí Amén aquí Amén aquí